hola mis canositos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es dianora delgado para los que no me conocen y esto es tu canal dianora delgado hashtag las canas tu canal de canas belleza de salud y algo más y hoy es ese algo más porque hoy sí les voy a hablar de algo relacionado un poquito con el cuidado del cabello con canas pero también de la actitud que tenemos que tomar ante los cambios de la vida porque bueno cuando empiezan a salir de las canas es un cambio de la vida es un cambio natural de la vida y bueno muchas veces hay personas que se tardan un poquito más en aceptarlo hay personas que nunca lo aceptan y eso está bien mis canositas está bien a mí en lo particular me resultó cómodo el hecho de dejarme las canas porque yo por mucho tiempo me lo teñí por mucho tiempo viví queriendo cambiar la persona que era por mucho tiempo atente contra lo que dios creo porque no me gustaba mi cuerpo porque no me gustaba porque tenía muchos complejos en cierto modo creo que eso fue como faltarle el respeto un poquito a dios por lo que él había hecho de mí de mi genética de lo que yo soy me cambié muchas cosas arreglé mis dientes hice retocitos cosas así que bueno que a estas alturas de mi vida ya me he perdonado porque es una cuestión de perdón es una cuestión de que por qué no me amaba porque no me aceptaba pero claro yo ahorita tengo 50 años y ya puedo analizar el por qué esas cosas pasan y es normal y es un proceso de cada quien hay personas que pues nunca llegan a amarse nunca llegan a aceptarse nunca llegan a quererse y después se sienten culpables por las cosas que hicieron porque pues no eran cosas naturales de su cuerpo no eran cosas que tenían que hacer pero lo a raíz de todo y creo que lo más importante es amar y perdonarse a uno y a las demás personas cuando digo a las demás personas es no sentir más rencor pero tampoco permitir que te vuelvan a hacer daño porque uno tiene que amarse pero lo que quiero decirte mi canocito es que yo creo que eso está mucho en la inteligencia emocional de cada quien y muchas veces decimos ay pero qué inteligencia emocional qué cosa es esa porque todo el mundo habla de eso yo creo que lo más importante de la inteligencia emocional es hacer las cosas bien hechas que te hagan felices buscar la felicidad porque la vida es muy corta y enfocarte en en el presente porque muchas veces cuando sobre todo cuando estamos en una edad adulta empezamos a añorar el pasado añorar esos días mozos esos días donde éramos más jóvenes donde éramos más fuertes donde éramos más gestos y nos olvidamos de vivir el presente que también se va a convertir en un recuerdo entonces vamos a decir y yo qué tonta era que no viví con alegría y con emoción esa época de mi vida porque quería estar en un lugar diferente en un momento diferente y ahora que estoy en un lugar diferente pues añoro esa época entonces para que no me vuelva a pasar eso lo que yo tengo que hacer es disfrutar de los momentos más sencillos que la vida me brinda aquí y en el ahora verdad y decir lo estoy disfrutando al máximo y qué me quiere decir la vida que me quiere decir dios con esto que está pasando o que me quiso decir dios en aquel momento para que yo apreciara esto miren no soy la única persona a la que se le ha muerto gente no soy la única persona la que ha vivido luto a la que le han pasado cosas terribles porque a todos nos han pasado la diferencia es que cuando estas cosas pasaron esos lutos esas pérdidas pasaron yo empecé a ver cada momento de la vida como algo tan valioso por ejemplo hoy es día de fiesta y yo estoy grabando esto porque estoy inspirada en hacerlo pero por lo menos mi esposo está pasando el día con nosotros está despierto porque él normalmente trabaja de noche y tiene que dormir todo el día y están los niños aquí porque ya empezaron las vacaciones estoy con mi mamá que bueno ustedes saben que está por un periodo corto acá en eeuu que se va a tener que regresar y estoy tratando de digerirme este día así como que como como con una memoria fotográfica estoy pendiente de lo que estoy haciendo porque quiero estar en todo también pero también me quiero disfrutar el momento quiero disfrutar lo sencillo de la vida quiero aceptar lo que está pasando en mi vida sea bueno o sea malo creo que es importante que uno lo vea como 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 así como que tener un momento hasta de despersonalización si se quiere porque lo vas a ver como desde afuera como que vas a ver los toros desde la barrera y vas a decir vas a entender todo mejor vas a procesar todo mejor vas a recordarlo todo mejor y así tiene que ser cada día de la vida de nosotros me doy cuenta porque yo quisiera que todas las personas que me siguen pudieran estar en esta tónica de comprender que la inteligencia emocional es importante para vivir y para aceptar los momentos que tenemos en la vida los momentos que nos van pasando en la vida no buscar culpables sino buscar las razones de por qué esto me está pasando con esta persona que estoy aprendiendo yo de esta persona y evitar que nos vuelvan a pasar a veces circunstancias que son desagradables y yo me pongo a ver a verme a mí y pongo a ver pongo a ver la vida de otras personas y digo pero es que la gente está es que todos estamos un poco locos porque queremos que hagan a que haya resultados distintos haciendo lo mismo exactamente y muchas veces repetimos situaciones y no nos damos cuenta que hacemos exactamente lo mismo y buscamos distintos personajes pero resulta que o sea distintos actores pero son los mismos personajes verdad y entonces eso hace que nos pase exactamente lo mismo siempre nos pasa exactamente lo mismo entonces yo creo que también es importante buscar nuevos personajes este no solamente nuevos actores sino nuevos personajes en nuestra vida y estar atentos y estar despiertos estar con un nivel de conciencia elevado entendiendo lo que nos hace bien a nosotros y lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora y eso nos pasa muchas veces no nos damos cuenta sobre todo cuando nos hacemos mayores cuando la gente se hace mayor empieza a recordar a repetir y a repetir cosas que le pasaron antes porque porque la mente se quedó allí porque estamos divagando en el pasado y no estamos aquí en el a veces no nos permitimos ni concentrarnos y no nos permitimos tampoco aprender cosas nuevas porque estamos tan ensimismados en cosas que nos pasaron hace tiempo y que son bonitas y que son valiosas y que forman parte de nuestra historia pero no tenemos que quedarnos ahí anclados yo no me quedo anclada en un look por ejemplo hoy me ves como tengo el cabello que ya te hablaré de eso en más vídeos de mi canal yo no me quedo anclada en solamente por lo menos ahora porque lo he aprendido con los años en estar todo el tiempo glamurosa maquillada espectacular porque no me quiero anclar en eso yo creo que la vida te ofrece tantos sabores tantos olores tantos panoramas tantas tantas cosas que tú las puedes que tú las tienes que aprovechar y lo que no lo que no sirve pues simplemente no le prestes atención no tú no tienes por qué hablar de los defectos de fulanito de sutanito de manganito porque eso no te trae nada provechoso a tu vida simplemente mira y di dios mío será que en algún momento yo pude estar así de equivocado pensar así pues yo no voy a estar así yo no quiero pensar así y si estoy equivocado quiero saber las cosas para hacerlas lo mejor posible no perfectas porque nadie ninguno somos perfectos pero si tratar de hacer lo mejor posible entonces estoy grabando esto en formato de tiktok porque me provocó hacerlo así y además para ver el tiempo porque no quiero pasarme mucho el tiempo porque sé que este tipo de vídeos muchas veces pues la gente no los toma en cuenta pero a mí me gustan y son importantes y me gustaría que la gente de mi comunidad entienda lo importante que es desarrollar la inteligencia emocional sobre todo porque los leo en los algunos comentarios en estos días me dio mucha risa porque alguien comentó qué bueno que te has puesto tecnológica o sea porque cambié el look no y yo digo que tiene que ver el hecho de que yo cambie de look con ponerme tecnológica a la tecnología ha traído muchos avances a la ciencia y a la sociedad moderna y a la humanidad pero también ha traído muchos retrasos en muchas cosas nos ha hecho perder muchas veces la naturalidad que creo que es tan importante y sobre todo en este canal donde hablo de dejarte las canas no vuelvo y repito el hecho de que no te des las canas también es una cuestión muy tuya el hecho de que te tiñas también es una cuestión muy tuya porque yo no puedo criticar a las personas que aún no están preparadas para eso porque tampoco me gusta que me critiquen a mí cuando yo hago muchas cosas y que me cambio muchas cosas entonces yo tengo que dar lo que quiero recibir también y echarlo al universo para que el universo y dios y la vida me lo devuelva también lo que yo doy lo tengo que recibir porque es una ley no es porque sea así simplemente es una ley si te gustan este tipo de videitos de vez en cuando también y te gusta el contenido del cuidado con el cabello con canas puestes espero que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse que presiones la campanita que está al lado y además que me des un like y que compartas este contenido con las demás personas en tus redes sociales sígueme y lee la descripción del vídeo por favor nos vemos bye bye